Hola, gracias por estar nuevamente aquí. Hoy les vamos a compartir una técnica que usamos aquí en la finca para enlacer esos animales ariscos o esos animales que son resabiados a la hora de cogerlos. Aquí en la zona andina colombiana le decimos chipeado a la técnica de enlazado en la cual usamos un solo movimiento de brazo. El chipeado se caracteriza por ser una lanzada rápida, directa y cuando la practicamos bien y se ejecuta bien puede llegar a ser muy precisa y certera a la hora de enlazar el ganado. ¿En qué situaciones se usa el chipeado? Bueno, yo lo uso en el corral, cuando estoy enlazando en el corral en una distancia reducida. Y también lo uso cuando necesito enlazar un animal muy brioso, muy nervioso. En esta técnica es un solo golpe de brazo o lo que llamamos nosotros una soga quieta, sorprendemos el animal de esa manera. Iniciamos organizando la apertura de soga. En este caso voy a colocar algunas vueltas a la hora de lanzar en mi mano derecha. En mi mano izquierda el resto de cuerda bien organizada. Me ubico, me posiciono y voy a buscar no de frente ni de lado ubicarme. Voy a ubicarme en diagonal, un intermedio entre ambas y me fijo en el objetivo. Mi mano izquierda a la hora de salir la cuerda la voy a inclinar hacia adelante y mi mano derecha la giro a la hora de soltar la cuerda para que me abra la apertura. Y finalmente, ajusto. Algo importantísimo es direccionar muy bien el brazo. Aprender a direccionar y soltar directo al animal. Personalmente me gusta enlazar a cortas distancias con ese método. Así lo haríamos. La mayor parte de cuerda va en mi mano izquierda y la apertura únicamente en mi mano derecha. De esta manera. Para alcanzar medianas distancias o distancias mayores, lo que yo hago es lo siguiente. Armo mi apertura. Hago mi apertura de soga. Pero le paso peso. Pongo más cuerda en mi mano a lanzar y de esa manera alcanzo mayor distancia. Lo haríamos de esa manera. Vamos a guardar esto. Bueno, y para mí ha sido muy satisfactorio compartir lo que hago yo aquí con ustedes. Y ya terminando, quiero compartirles una promesa de tanto hablar de cuerdas y de enlazar. Recordé algo que leí una vez y dice así. Dice, con cuerdas de bondad los atraje, con cuerdas de amor. Y saben, me llama mucho la atención que Dios utilice ese lenguaje de usar el amor y la bondad comparándolo con esto. Es decir, nosotros usamos las cuerdas es para traer un animal a la fuerza. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué dice que Dios usa cuerdas con nosotros? Y realmente me di cuenta de que sí, lastimosamente, no somos muy dados a buscar estar cerca de eso. Pero eso puede cambiar. Así que qué bueno es que hoy siempre podamos invitarlo a que sea parte de nuestra vida, a que nos acompañe donde quiera que estemos y que pueda dirigir cada paso que demos. Así que muchachos, bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad con la ayuda de Dios.